Congresos de muchas naciones criticaron las estrategias del gobierno actual en materia de seguridad sin conocer la realidad. Sin embargo, han tenido que reconocer que se equivocaron al ver los resultados innegables a una población satisfecha y agradecida por haberles devuelto su país. Eso lo pudieron comprobar decenas de funcionarios que han visitado nuestras tierras. Envían algunas comisiones, envían a personal también que trabajó undercover en el Salvador, eso quiere decir encubierto, y los informes fueron totalmente positivos. Dijeron, no, esto es al revés, o sea, aquí la población es la que está pidiendo los regímenes de excepción. Por lo tanto, lo que está pasando en El Salvador está bien y es un ejemplo a seguir. Concuerda en que esto no es una fórmula mágica, se ha demostrado tener una estrategia sólida en la que los tres poderes del Estado trabajan coordinadamente. Todo esto que ocurrió en El Salvador precisamente también pasaba porque la justicia no estaba realizando su trabajo, y la justicia no está realizando su trabajo en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Señaló que los representantes de otros países, por ejemplo de Estados Unidos, también se han visto beneficiados con los resultados del Plan Control Territorial, en específico, la lucha contra la narcoactividad. Un rol fundamental ha jugado la Armada del Salvador, haciendo grandes operativos muy interesantes y que ha llamado la atención. Eso el embajador lo ha destacado tremendamente porque es un país que está trabajando fuerte. De hecho, en menos de 80 días, nuestro país ha incautado un total de 8.1 toneladas de droga, valorada en más de 200 millones de dólares.